Además de plantar... Plantatón comenzó en Artigas hace un año. Se trata de un proyecto promovido por la Red Uruguaya de Organizaciones No Gubernamentales Ambientalistas apoyado por el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y las Intendencias. Este jueves fueron plantados mil árboles de especies nativas a orillas del Arroyo La Caballada de Colonia del Sacramento. La primera dama, Lorena Ponce de León, fue especialmente invitada como paisajista. Esta plantación responsable de recuperar la flora nativa es muy importante, como decía justamente hoy el Ministro y el Presidente de Plantatón. La flora nuestra también trae fauna nuestra. Entonces el poder restablecer lugares que estaban abandonados o que estaban dominados por flora exótica hace que también se reconstruya todo ese hábitat natural de fauna nativa. La iniciativa Plantatón 2020, que tiene como objetivo la restauración de ecosistemas, continuará durante septiembre en los departamentos de Cerro Largo y Salto. Que no solamente es un hecho de, bueno, vamos a plantar árboles autóctonos, sino de acá también hay una intervención muy interesante, que es justamente el traslado de personas que vivían en asentamientos irregulares, en un lugar no apto para vivir, zona con varios problemas ambientales, que fueron trasladadas con gran esfuerzo a la sociedad, pero que este lugar la idea es recuperarlo para que ahora sea un disfrute para todos. Por otra parte, el subsecretario de Medio Ambiente fue consultado por el túnel construido en la Argentina que verterá líquidos cloacales a alrededor de 30 kilómetros de las costas de Colonia. No, no, no tenemos conocimiento, no hemos hecho un seguimiento, por lo menos desde el Ministerio hemos hecho un seguimiento de la obra. Se le planteó en su momento la noticia al Ministerio ya hace varios años y el Ministerio informó sobre los elementos que tenía. Lo que seguramente vamos a pedir ahora es más informes, los recaudos, cómo ha sido el proceso de ejecución y sobre todo cómo va a ser la forma de funcionamiento y la idea es que hay que implementar un contralor, porque está de alguna manera, eso es un elemento que va a un riesgo de afectación a un recurso compartido como es el Río de la Plata. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Info TNU. Darío Izaguirre, Info TNU.